En el camarín de las musas se presenta Cuatro Temporadas, una obra basada en la narrativa del polaco Bruno Schulz. Este teatro fantástico para adultos está protagonizado por tres actores y un títere. Los invito a conocer más sobre esta propuesta. Ahí el señor Caté tiene una tela para esta temporada, que es un espectáculo. Cuatro Temporadas es un espectáculo que mezcla la actuación, la manipulación de objetos y de títeres y la utilización de objetos. La obra es una obra con títeres, no en el sentido clásico del títere de guante o de la marioneta de hilo, del títere de varilla o de boca, sino que toma la idea de que el títere es material inerte que por acción de un manipulador da ilusión de vida. Entonces, en base a eso nos tomamos libertad en el formato de los títeres la idea de la obra es que los actores estén como sometidos por los títeres y por los objetos y no dominando. Qué calamidad, vergüenza ya me da, las cosas que me pasan yo no sé qué voy a hacer o me juro de este mal. ¡Ok, papá! La historia de la obra tiene que ver con una tienda de una familia, digamos que el dueño es el padre, junto con los hijos, y bueno, este padre se empieza a transformar en otras cosas. Hay algo de la figura del padre que deja de ser, se empieza a degradar, entonces ellos ya no tienen eso de qué agarrarse y tratan de ver cómo van a ser para sobrevivir y para que siga adelante la tienda y esto que hacían cuando no tienen nada de qué agarrarse. Estamos todo el tiempo actuando y manipulando y interactuando entre los actores y muchas veces, más que entre actores, es actor y títere o muñeco o maniquí. No, es una obra de teatro donde básicamente está hecha de mecanismos teatrales, que es lo que también más estuvimos investigando, que sea interesante porque cada escena tiene como una multiplicidad de lecturas, y usamos títeres y objetos porque también es un recurso del teatro que otorga mucha teatralidad a la escena. No sabrás si llorar o lavarte los dientes.